Hola, ¿listos para cocinar? Soy Caby Cervelló y hoy vamos a preparar una focaccia de cebolla. Este es un pan tradicional italiano. La masa solo es la base de una enorme variedad de ingredientes con la que lo puedes hacer. La puedes comer como entrada o bien como pan para acompañar algún otro platillo. ¿Estamos listos? ¡Empezamos! Vamos a empezar. ¿Ahora qué vas a hacer, Caby? Vamos a hacer una focaccia de cebolla, que es un pan. Es una receta italiana. Y vamos a empezar por la masa, por lo que es la masa madre o polish. Esta masa es la fermentada que voy a hacer para que nuestra pasta o nuestra masa pueda levar, pueda subir. Entonces lo que van a hacer es agarrar, como siempre ya saben, canteas y porciones en la página, dos o tres cucharadas de harina. Esta no es necesaria ni que la ciernan. Le puse tres cucharadas de harina. Vamos a poner, esta es levadura que venden en el supermercado. Vamos a ponerle aproximadamente unos siete gramos, que es lo que tiene la cucharita. Si no tienen estas cucharitas, es una cucharada de las de postre. Ah, ok. Y vamos a ponerle la levadura con el azúcar, se activa. Entonces vamos a ponerle una cucharada, esta sí, sopera, de azúcar. Tenemos estos tres elementos y luego yo aquí tengo agua, esta agua está tibia. Ok, vamos a ponerle, si quieren hacerlo en cucharadas, que estas son las cucharadas soperas. Vamos agregando unas tres cucharadas y vamos viendo la consistencia. No es necesario que esté todo muy, muy medido. Dependemos mucho de la calidad de nuestra harina. Hay harinas que absorben más, hay harinas que absorben menos, por eso digo que vayan poquito a poquito. Y prácticamente lo que van a hacer es como un atole. Ok. Van a hacer, van a diluir aquí tantito la harina. Se ve como muy espeso. Muy espeso. Ok. Y esto lo vamos a dejar tapado en un lugar que esté caliente o cerquita del horno. Para dejar trabajar la levadura. Para dejar trabajar la levadura. Este lo vamos a tapar con una bolsa de plástico o con papel autoadherente. Y vamos a dejarla así. Nada más que se disuelva bien nuestra harina y lo vamos a dejar reposar en este lugar cálido unos 15 o 20 minutos. Si hace mucho calor, se hace rapidísimo. Si no, tarda un poquitito más. Y ahorita yo ya tengo, perdón, uno listo. Ok, vamos a dejarlo así. Le vamos a poner una bolsa de plástico encima. Y entonces, nos queda, miren, ya lo tengo aquí. Fíjense la diferencia. Como que lleno de burbujas. Lleno de burbujas. Todo esto ya es el fermento, es el aire que entró a nuestro polish. Eso es lo que va a hacer que nuestra masa, al momento de nosotros trabajar con esto, infle mucho más bonito. Ok, este es el polish. Y ahora sí, ya que tenemos nuestro polish como les estaba enseñando, vamos a hacer el pan o la bola, que se le llama. Tengo aquí harina cernida. Ya cernida, claro. Ya cernida para ir adelante en los procesos. Ok, y vamos a empezar a hacer un pollito al centro para recibir toda la parte líquida. Vamos a echar aquí en los secos una pizquita de sal. Otra vez voy a repetir, cantidades de porciones en la página. Y vamos a empezar a agregar aceite de oliva. Aquí tengo un chorrito de vino blanco. Voy a agregar el polish, ok, que lo pueden bajar si quieren con la mano, es igual, nada más que sí, es un poco pegajoso. Y vamos a empezar a trabajar. Esta es una masa que queda muy suave, no queda dura como una masa de pan. Es una masa muy suavecita, entonces empiecenla a hacer con mucho cuidado, puede ser que esto requiere su tiempo. Y paciencia, entonces vamos a empezar a... Ahí, aquí tenemos fuga, fuga. Aquí vamos a empezar a trabajarla, a incorporar todo esto. Y la cantidad de agua, que aquí la voy a tener junto a mí, va a ser dependiendo de cómo sus manos lo vayan sintiendo. De la consistencia. Exactamente, aquí solamente si nos empieza a hacer falta agua. A mí me gusta trabajar con agua tibia porque así empiezo a acelerar el proceso de la levadura. Aunque ya está un poquito fermentada, esto va a inflar muchísimo más. Y voy a empezar a trabajar mi masa, haciendo una bola suave. Ya te echo un pedacito, señor doctor, perdón. Ok, y vamos a empezar a trabajarla. Miren, la masa... ¡Ya me casé! Ya está empezando a quedar... Buena que sí, sí, ¿no? Sí, no, bueno. Ya la masa todavía está un poquito, si se ven, se pega. Pegajosa. Ajá. Hay que tratar de que se despegue lo más que se pueda. Ajá. No se desesperen, se les va a empezar a pegar por todos lados. Sí, pero con un poquito de harina se desprende. Pero un poquito de harina se desprende. Ojo con la harina cuando agreguen, ¿eh? No echen de más. Salí, ¿ok? Entonces ya, ya estoy ya. Así está, voy a preparar la charola y regreso con ustedes. Aquí ya acabamos de amasar. Ok. Nuestra masa está ya súper suave. Ok. Ajá, la apachurra sí se... Se regresa, súper elástica. Ya no se pega en la mesa. Ya lo vieron. Y ahora lo que voy a hacer es darle la fermentada. Tienen aquí una charola. Ok. No se asusten de la cantidad de aceite que voy a usar. Así es. Ok. Vamos a poner este aceitito. Bastantito. Para que quede bien por toda la charola. Con este aceite se va a hornear. No queda grasoso. Así es esta receta. Pueden hacerlo así. Ok. Que quede bastante. Bastante. Y que sus charolas, que no sean de las charolas planas, que tengan estos bordecitos. Ok. Vamos a poner aquí nuestra masa. Y ahí vas a hacer la segunda fermentación. Aquí voy a hacer la segunda fermentación. Directa ya en la charola. Apachurra así. Ahorita no vamos a formar nada porque ahorita está súper elástica. Vamos a dejarla así. Vamos a cubrirla con plástico. Y vamos a dejarla en un lugar cálido para que empiece la segunda fermentación. Así es. Ok. Listo. Ahorita regresamos. Y ahora, Beto, nos venimos para acá en lo que se está elevando nuestra masa. Y vamos a hacer el relleno. Yo hoy la voy a hacer de cebolla, que me fascina. Simplemente cebolla. Simplemente cebolla. Pero ustedes pueden rellenarla. Bueno, más de uno rellenar, es ponerle encima lo que quieran. Tanja y tomate, lo que ustedes necesiten y les guste. Yo tengo aquí una cebolla grandísima. Ajá. Ya estoy salivando. O sea, fileteada. O sea, fileteada. Este, fileteada. Ajá, fileteada. Y tengo un diente de ajo para darle un poquito más de punch. Ajá. A que lo puse yo en filetitos también. También fileteado. Ok. Exactamente. Y es lo único que va a llevar, más que ahorita, los condimentos. Vamos a dejar que esto se acitrone súper, súper bien, que empiece a sacar el azúcar que tiene nuestra cebolla fuego alto. Le voy a agregar de una vez sal. Ok, su pizquita de sal. Vamos a agregarle pimienta. Yo aquí tengo, estas recetas me encantan porque es lo que tengan en la despensa. Yo hoy encontré en mi despensa de estos botecitos que dicen hierbas de Provence. Ajá. Bueno, estas se las echan. Y como soy fanática del orégano, pues orégano. Mucho orégano. Es lo único que le vamos a poner. De aroma. De aroma, nada más. Y esto vamos a dejar que se empiece a... Recomendarías echarle quizá algo de mantequilla. Pueden echarle mantequilla, pueden echarle romero. De esa mantequilla que hiciste aromatizada, ¿no? Aromatizada. Ahorita ponemos el video para que lo vean. Exacto. Pueden ponerle perejil, pueden ponerle romero, pueden poner tomillo, albahaca. Lo que... Ahora sí que lo que tengan en casa. Y si no comen cebolla o no les gusta esto a la cebolla, rodajas de jitomate en crudo. Y le ponen encima todo este sazón que le pusieron, orégano, hierba, sal, pimienta. Y así lo pueden hornear. Es una maravilla esta receta porque sirve para muchas cosas. Y es muy rápida de hacer. Entonces los dejo aquí pentitito en lo que hago la cebolla. Mira Beto. Esto ya pasó media hora. Esponjo. Esponjo. Y aquí mismo la charola donde lo vamos a utilizar. Ahora lo que vamos a hacer es con las manos limpias. Lo único que vamos a hacer es... Miren qué suavecita está. Aplanar. No se asusten con la cantidad de aceite, insisto. Así es. Vamos a aplanarla para hacerle el... Cubrir todo el molde, ¿no? El tamaño de la charola. Y aquí sí, la combinación de sabores, vuelvo a decir, es la que ustedes quieran. Jitomates, aceitunas, puras hierbas de olor. Queso, incluso. Ok. Vamos a hacer así. Y aquí hay chiste de la focaccia o la forma que tiene la focaccia, además de ser rectangular, con los dedos. Mójense un poquito con el aceite. Ok. Vamos a hacer como hoyitos. Ajá. Vamos a ponerle... ¿Ya vieron así? Sí, perfecto. No hace falta que la rompan, no hasta abajo. Y aquí tenemos la cebolla, que ya está caramelizadita o así tronadita. Se agregan aquí. Si tienen jitomates, cherries, si tienen... Ay, no sé, se me ocurren tantas cosas. Y aquí lo único que vamos a hacer es ponerla por todo el... La masa. Tenemos ya precalentado nuestro horno como parte de la misa en plaz, a 180 grados nuestro horno. Yo ahorita les voy a enseñar un truco para que la masa quede con costrita encima. Con la costrita doradita. Exactamente. Y vámonos, ya está esto, vámonos para el horno. Y ahora, ya que se vengan al horno, vamos a poner la charolita, ponen su cocacha y con un aspersor que que tengan en casa y agua, lo que van a hacer es crear un poquito de humedad. Ajá. Échala aquí abajo y en las paredes. Por todos lados. Y esto va a lograr hacer una capita, una capita dura con la humedad. Cerramos. Vamos a contar 25 minutos, 180 grados, regreso. ¿Listo, Beto? Ya quedó. Ya está saliendo del horno. Huele... Huele espectacular. Dicioso. Hagan un acompañamiento de aceite de oliva con vinagre balsámico, cinturitas, quesito. ¡Vualá!